¿Qué es lo que se utiliza en la industria? Estamos grabando entradas analógicas, digitales y salidas también analógicas digitales o a relé. A partir de aquí también adaptamos todas las comunicaciones disponibles en Arduino, como son el serial TTL, SPI, 2C, para comunicar vía RS-485, RS-232 y todo esto se ha incorporado en el TLC. Tenemos diferentes familias de equipos, tenemos una fila de PLCs con un grupo de internet que van desde las 19 a las 58 en todas las salidas y una fila de PLCs básicos, que utilizamos un Arduino, Leonardo y también diferentes en todas las salidas y alguna comunicación tipo RS-485 o RS-232. También tenemos una fila de pantallas donde utilizamos como TPU la Raspberry Pi, Banana Pi o Hamicot y así de esta forma tienes una solución completa para la industria. En la industria, tal y como estamos hoy, que se habla mucho de la industria 4.0, de la industria de Internet of Things, la ventaja principal de utilizar nuestra tecnología es que es todo libre. Cuando decimos que es libre, significa que se puede utilizar cualquier plataforma de programación, cualquier contenido, cualquier módulo de escala, interacción con la instalación, utilizando software libre. Esto te permite, primero de todo, ser el propietario de todo el contenido que genere la empresa, que utiliza software sin licencias, totalmente transparente. Y, bueno, si el día de mañana necesitas ampliar o analizar nuestros datos, eres el propietario de estos y puedes también ampliar la instalación con otros módulos. Bueno, primero de todo, tenemos de un sector que es, al menos está en un sector que venía del mundo maker, del mundo formación. Luego, hemos tenido problemas de romper un poco la barrera, la barrera es, este equipo es un equipo de juguetes, entre comillas, para pasarlo a, yo tengo un equipo industrial que necesita unos requisitos, un cumplimiento de ciertas normativas y esto implica cambiar un poco esta mentalidad. Al final, cualquier concurrente electrónico tiene las especificaciones, porque lo que nosotros diseñamos, tenemos aquí un equipo, que es con componentes industriales, y al final tenemos un producto totalmente enterrado, con un desembolsador industrial del mundo fabricante, utilizando una placa por el final. Bueno, primero de todo, hay una inversión muy baja, ya que en este caso, simplemente con la inversión del equipo, a un precio mínimo de los 100 euros a los 400 euros, por ejemplo, de todos, y la verdad es que no tienes que utilizar ninguna licencia, claro, si quieres empezar, tienes que hacer un coste de inversión realmente bajo, y además lo desconectar con los equipos que ya tienes ahora mismo en una instalación ya hecha, por lo tanto, el empezar es absolutamente fácil.